Buen día chicos, ¿cómo andan? Hoy vamos a empezar con el texto 4 del cuadernillo que es ética profesional. Acá vamos a tratar de ver cuál es el tipo de ética que envuelve la profesión, es decir los distintos tipos de profesiones especialmente, y vamos a hacer una especificación con respecto al abogado, pero vamos a hacer una idea general de cuál es la ética, cuáles son los valores que deben primar con respecto al profesional. Primero que nada vamos a ver que en el origen de las profesiones, es decir una idea que se puede tener de cómo se fue originando las profesiones a lo largo de la historia en cada una de las sociedades, vemos que estas se van generando por un problema, es decir, hay un problema que se ha generado o que se ha presentado en determinada sociedad, y lo que viene a hacer el profesional es a salvar ese problema, es decir, a ayudar para poder otorgarle un bien a la sociedad, es decir, que el profesional viendo que hay un problema, trata de resolverlo y resolviéndolo le da un bien a la sociedad, es decir, le otorga un beneficio a la sociedad la sociedad, viendo esto, va identificando a estas personas va tratando de ver a estas personas que pueden ejercer este tipo de profesiones para resolver determinados problemas en ciertas aptitudes ya sean físicas o psíquicas que tengan estas personas para poder resolverlos, no toman a cualquiera como un profesional sino a aquellas personas que tengan ciertas idoneidades específicas para resolver ciertos problemas por ejemplo, las personas que puedan llegar a construir que tengan las habilidades para poder realizar una buena construcción hay un problema de edificación en determinada sociedad esa persona va a ser un arquitecto, un ingeniero que va a poder resolver ese problema hay problemas de salud ¿quién lo puede resolver? determinadas personas que tengan ciertas habilidades médicas por ejemplo, el médico y así se fueron generando a lo largo de la historia en sociedades primitivas, determinadas profesiones siempre han surgido porque ha habido un problema en la sociedad y para resolver ese problema surgen estas personas que tienen ciertas capacidades específicas y especiales para resolverlo y al resolverlo le otorgan un bien a esta sociedad vean que vamos a dividirlo en distintos momentos en un primer momento que surge un problema es decir, cubre una necesidad social no debe ser una necesidad particular sino por necesidad social debemos entender un problema que surge a lo largo, que se ve reflejada que tiene varios momentos o varios hechos a lo largo en toda la sociedad es decir, que es un problema que se va repitiendo esto se lograba o se resuelve otorgando un beneficio a la sociedad que se ha reflejado en el profesional ya que este tenía ciertas actitudes ya sean manuales o cognoscitivas para cubrir la necesidad y la sociedad, a esta persona en particular que resolvía el problema por tener esas actitudes le otorgaba un título y este título es lo que hace que pasemos a la tercera etapa que se diferencia del resto de los miembros de la sociedad es decir, una persona que salvaba una necesidad por tener ciertas actitudes se le otorgaba un título ese título se le otorgaba a la propia sociedad y dentro de esa sociedad esa persona, ese profesional se diferenciaba del resto de los miembros porque tenía, se calonaba en una posición superior en una posición diferente de los restos del miembro de la sociedad bien esto es una simple evolución que se ha dado en sociedades primitivas de cómo se cree que se fueron dando las profesiones primero una necesidad luego un título para darle a ese profesional y ese título lo diferencia del resto de los miembros de la sociedad bien veamos que todo esto conlleva a que se hayan creado diferentes dimensiones de la profesión es decir dentro de la sociedad han habido diferentes dentro de lo que es el ejercicio de la profesión se pueden diferenciar distintas dimensiones bien tenemos primero una dimensión ética que es cuál era el objeto del profesional es decir a lo largo de su ejercicio era proporcionar un bien un bien social un beneficio de esa sociedad tratar de resolver un problema esa es la dimensión ética que siempre se trata de proporcionar un bien luego tenemos una dimensión racional que es la idoneidad que posibilita la provisión de un beneficio es decir que esa persona ese profesional sea capaz de poder darlo porque no todas las personas son capaces o tienen las habilidades suficientes para poder otorgar un beneficio a la sociedad solamente esas personas que sean capaces son las que van a poder otorgarlo y lo que se identifican en la dimensión racional luego pasamos a la dimensión democrática ¿por qué dimensión democrática? porque es la propia sociedad en su mayoría la que le otorga un título a este profesional que ha establecido un bien y que tiene las capacidades para poder dar ese bien y pasamos a la última a la penúltima quiero decir dimensión en la dimensión del poder porque tenemos este profesional que al serle otorgado un título por poder por tener ciertas habilidades especiales para dar un beneficio a la sociedad se le otorga un poder es decir se lo diferencia del resto de los ciudadanos se lo pone en una posición superior al resto de los ciudadanos y por eso en consecuencia de estas cuatro dimensiones anteriores pasamos a una quinta dimensión una quinta dimensión que es una dimensión de la reglamentación es decir que este profesional que tiene un título que tiene un poder por encima de la sociedad no puede dejar de lado ciertas reglas específicas que debe cumplir y que la sociedad le impone que cumpla para poder realizar con un mayor en su mayor medida con un gran con un gran beneficio la actividad que está desarrollando es decir no podemos dejarlo a este ser que está en un poder superior en una situación superior del resto de los ciudadanos sin ningún tipo de reglamentación entonces para eso viene esta quinta dimensión para establecer ciertas pautas de conducta que debe seguir este profesional en el ejercicio de su profesión lo hemos reflejado en nuestra sociedad con los códigos de ética es decir en cada profesión hay determinados códigos de ética que son ciertas normas de conducta que deben seguir los profesionales de distintas áreas para poder realizar con mayor beneficio la profesión que está desarrollando en el caso de incumplimiento de estos códigos de ética este profesional puede ser susceptible de sanciones por lo tanto es que este sujeto que está ejerciendo esta profesión tiene además de las reglas comunes de las normas jurídicas que nos identifican a todos los miembros de la sociedad tienen normas específicas por la labor que están desarrollando es decir por el ejercicio profesional que están desarrollando por lo tanto no es que al darle este poder se lo deja libre al redrío y se lo posiciona en un escalón sobre el resto de los miembros sin ningún tipo de reglas sino que tienen ciertas reglamentaciones específicas que deben cumplir bien y esto con este cerramos el texto de el origen de las profesiones ahora pasamos a la ética y la ética profesional tenemos que hacer una diferenciación entre la ética y la ética profesional por la ética como lo acabamos de ver solamente envuelve a los miembros de la sociedad y la ética profesional además de no cubrir a los miembros de la sociedad solamente cubre a los profesionales a los que realizan ciertas aptitudes o ciertos beneficios o ciertas idoneidades para la sociedad por lo tanto tenemos que ver primero que nada nos vamos a guiar por lo que dice Cicerón de que la ética es un modo de conducir la vida al ver este concepto vemos que modo de conducir la vida es algo que tratamos de hacer constantemente al hacernos cargo de nuestra vida es decir de guiar nuestra conducta de establecer nuestras conductas que vamos a seguir a lo largo de nuestra vida y ser con acordes es decir llevar acordes a estos actos nuestra vida diaria no es lo mismo una persona que no trata de conducir su vida que no tiene en cuenta que realiza actos sin tener conciencia sin tener la libertad para poder tener en cuenta las consecuencias que va a tener que la persona que si lo tiene bien por eso podemos decir que la ética es hacernos cargo de nuestra vida para conducirla con nuestra razón y nuestra voluntad al decir este concepto de ética vamos a ver que se envuelven diferentes actos de la vida humana que vamos realizando a lo largo de la vida y que son envueltos por la propia ética primero que nada tenemos que decir que la ética solamente va a juzgar es decir va a posicionarse va a poder hacer juicio ético sobre los actos humanos hay ciertos actos que podemos decir que la persona realiza actos a lo largo de su vida pero solamente vamos a identificarnos con ciertos actos humanos que son aquellos que esa persona ha decidido realizar libremente y racionalmente es decir libremente porque no se ha ejercido sobre él ninguna influencia para realizarlo y los ha podido elegir y racionalmente porque ha entendido cuáles son las consecuencias de esos actos tenemos que diferenciar entonces los actos del hombre de los actos propiamente humanos es decir los actos del hombre son el resto los actos propiamente humanos serían los actos del hombre serían el género y la especie serían los actos propiamente humanos lo que son elegidos libre y racionalmente estos son parte del juicio ético después tenemos los hábitos es decir que son la repetición de ciertos actos humanos que vamos generando nosotros mismos en nuestra vida diaria esto es que ya una vez que lo hemos realizado repetitivamente tantas veces que se van convirtiendo estos actos humanos en hábitos que podemos tener hábitos pues son los buenos hábitos son los que hemos realizado con buena voluntad y los malos hábitos que son los vicios tenemos que identificar que ambos han sido elegidos por la persona libremente y racionalmente y por lo tanto también son parte del juicio ético y por último tenemos los que son la identidad es decir la personalidad de la persona es decir cómo se comporta cómo se refleja esta persona con respecto a esos actos que ha realizado sabe que ha realizado un buen acto un mal acto pero esta persona va a tener ciertos remordimientos si ha realizado un mal acto y ver cómo se va comportando es decir la personalidad de este sujeto con respecto a los actos humanos que ha realizado si ha realizado un buen acto cómo piensa que lo ha realizado si está bien si cree que lo ha realizado correctamente si es un mal acto si tiene cierto remordimiento por lo que ha realizado también esta parte de la personalidad de la identidad de la persona son parte del juicio ético entonces entendemos que los actos humanos los hábitos la personalidad del individuo de la propia persona con respecto a aquellos actos y aquellos hábitos son parte del juicio ético son materia del juicio ético pueden ser juzgados por la ética bien ahora tenemos que ver que la ética tiene un fin el fin es el florecimiento de la vida humana es decir tratar de lograr que esta persona que ha desarrollado ciertos actos los tenga en cuenta y por lo tanto logre el mayor esplendidud perdón el mayor florecimiento con respecto a los actos es decir que pueda lograr que esta persona florezca con respecto a su personalidad llegar a ser la mejor persona posible de esto trata la ética de tener en cuenta todos estos actos y lograr que esa persona tenga un florecimiento de su personalidad que pueda llegar a ser la mejor persona posible dentro de los determinados de determinada sociedad para eso está la ética por lo tanto vamos a identificar vamos a ver que hay distintos tipos de ética la ética docence que es la ética vista como una disciplina de enseñanza la ética utence que es la ética que aplicamos en nuestra vida diaria la ética individual que es como nos tratamos nosotros mismos y la ética social que es como tratamos a los demás todos estos son ámbitos de la ética es decir la ética va a hablar por todos estos tipos o diferencias que hay dentro de la propia ética pero nos va a interesar particularmente lo que es la ética social ¿por qué la ética social? porque dentro de las éticas sociales está la ética profesional pues la ética profesional es una ética social es como dijimos nuestras actitudes con respecto a los otros ¿bien? por eso podemos ver que la ética profesional va a envolver la misma materia que la ética común va a envolver los actos los hábitos y la personalidad pero no de un miembro cualquiera de la sociedad sino del profesional desde una perspectiva del buen profesional es decir aquel que cubre una prestación de un servicio del mejor modo posible entonces vemos que la materia de la ética profesional es la misma que la materia de la ética común es decir actos hábitos y la personalidad del profesional pero tiene un fin distinto acá no es el florecimiento de la propia persona sino es ver velar porque este profesional preste el mejor servicio para la sociedad acá vemos que tiene un fin distinto que el de la ética común y por lo tanto esto se va a ver reflejado en el cliente en los colegas pero principalmente en la sociedad la sociedad es la que va a obtener el mayor beneficio de un buen cumplimiento de la ética profesional por parte de cualquier profesional es decir de un buen ejercicio de la profesión si tenemos un buen ejercicio de la profesión con buenos servicios con buenos prestadores de este servicio vamos a tener la sociedad toda se va a ver beneficiada en esto ahora vamos a ver que la ética y la ética profesional en sí se ve diferenciada de lo que es el derecho bien porque el derecho tiene distintos factores distintos elementos que se diferencian de la ética lo hemos visto cuando vimos derecho y moral vemos una una gran diferencia entre cuáles son los aspectos que se van guiando cada uno y acá lo vamos a volver a ver pero más centralizado con respecto a la ética de ciertos profesionales y las normas jurídicas la primer gran diferencia que vamos a encontrar es que el derecho es de mínimos la ética de máximo ¿qué quiere decir esto? que el derecho es un mínimo de la ética en tanto sus mandatos son avalados por la ética quiere decir que las personas van a guiar sus formas sus conductas con respecto al derecho tratando de realizar ciertos actos todos los actos de su vida diaria siempre y cuando estos no sean ilícitos es decir no vayan en contra de una norma jurídica y no se cometa un delito en cambio la ética es de máximo es decir quiere lograr que la persona sea la mejor persona posible por lo tanto vamos a ver que lo que exige el derecho a la persona es lo mínimo que su conducta sea cual sea buena o mala no interesa lo único que le interesa el derecho es que esta conducta no sea ilícita por eso es de mínimo en cambio la ética le va a exigir a las personas y en particular a los profesionales que realicen la mejor conducta posible que puedan llevar a cabo por lo tanto es de máximo es decir lo que te exige la ética es lo máximo posible que pueda darme una persona lo que te exige el derecho es lo mínimo es decir que esta conducta que realices no sea ilícita por eso vemos que podemos diferenciar tres grandes grupos en la sociedad los que realizan o se ajustan a lo que establece el derecho es decir a lo mínimamente del derecho lo incumplen por lo tanto están cometiendo ilícito un grupo menor de la sociedad que son las personas que cometen delitos luego tenemos el gran grupo que es cumple lo mínimo que establece el derecho pero no se guía por los valores de la ética es decir se encuentran realizando actos que por parte de la ética podrían ser cuestionables pero por parte del derecho están totalmente avalados y por último tenemos este grupo está cúspide dentro de las sociedades que además de basarse en lo que establece el derecho por lo mínimo cumple lo que establece la ética es decir se basa en los mandatos de la ética por lo tanto trata de lograr que su conducta sea la mejor posible dentro de ciertos márgenes bien luego vamos a tener otra diferencia que el derecho no es voluntario y la ética sí esto tiene un gran reflejo con respecto a que las reglas jurídicas es decir las normas jurídicas no requieren participación de la persona para ser cumplimentada es decir se le imponen a la persona y esta no puede hacer nada para evitarlo si no incumple está cometiendo un delito y para eso va a estar la coacción y la sanción para poder corregir la conducta de esta persona en cambio de la ética es necesaria la voluntariedad es necesario que la persona realice los actos con la voluntad de querer realizarlo porque si no no sirve de nada porque la ética quiere que la persona sea la mejor persona posible lograr un florecimiento que esta persona sea un bien dentro otorga un bien a la sociedad pero si no lo realiza voluntariamente y se le impone determinada conducta la ética no va a tener ningún tipo de sentido por eso es que el derecho no necesita de la voluntad de la persona o se impone a la voluntad de la persona en cambio la ética necesita de la voluntad porque si las conductas que realiza determinada persona no son voluntarias la persona no está realizándolo de manera consciente y por lo tanto no va a servir de nada que realice conducta está bien ética pero si no lo hace con voluntad en cualquier momento puede quebrantar estas conductas bien luego tenemos otra gran diferencia que es que el derecho juzga actos plenamente realizados en cambio la ética se interesa solamente por las intenciones es decir también se interesa por las intenciones que quiere decir que mientras no haya objetivamente ejecutado es decir mientras un acto no se haya ejecutado totalmente al derecho no le va a interesar pero la ética sí es decir a la ética le van a interesar también las intenciones que tenga una persona si una persona mata a otra es un acto plenamente realizado objetivamente realizado y por lo tanto esta persona va a ser juzgado por el derecho bien en cambio si una persona piensa en matar a otra al derecho no le va a interesar porque no se va a entrometer en ese ámbito de la conducta interior es algo un pensamiento al derecho no le interesa porque no es algo que se ha realizado concretamente pero sí a la ética a la ética este tipo de pensamiento este tipo de actuar de conducta de determinadas personas le va a interesar ¿qué quiere decir esto? que va a juzgar también esos actos esas intenciones al derecho no le van a interesar pero sí a la ética porque la ética va mucho más allá no solamente se interesa no quiere decir que no se interese por los actos plenamente realizados también se va a interesar por esos actos pero también se va a interesar por lo que hay antes es decir por estas intenciones que puede haber realizado una persona antes de realizar un acto y aunque no lo realiza el acto también la ética va a estar ahí para juzgarlo luego vamos a tener que el derecho se preocupa por lo que pasó y la ética por lo que sigue ¿qué quiere decir esto? que la ética perdón que al derecho le interesa en cuestión si determinado acto infringe o no cierta norma jurídica y en cambio la ética quiere esclarecer como sigue la persona en cuestión es decir una vez que una persona ha realizado determinadas conductas que vamos a considerar como ilícita como un delito para el derecho y que también van a ser reprochadas por la conducta de la ética es decir por la ética también va a ser reprochado vamos a ver que al derecho le interesa solamente juzgar a esa persona por lo que pasó y nada más es decir intentar determinar qué qué pasó qué hecho sucedió si se configura un delito y la persona es juzgada por eso y ahí se acaba el derecho es decir hasta ahí llega el derecho pero la ética también quiere además de haber juzgado ese hecho también quiere saber cómo sigue la persona es decir cuál es la personalidad que tiene bien es decir cómo va a seguir esa persona cómo se va a seguir desarrollando esa persona a lo largo de su vida si solamente ha realizado ese acto cómo puede seguir esa persona cómo puede continuar la ética va a intentar que esa persona siga floreciendo pueda lograr un bien pueda continuar con su vida y pueda ajustarse a los parámetros de la ética aunque haya realizado un acto ilícito cuestionable y juzgado por la ética y por el derecho luego tenemos que el derecho apela típicamente a sanciones en cambio la ética también auspicia el reconocimiento ¿qué quiere decir esto? que el derecho para que las personas se ajusten a sus parámetros de conducta a las conductas que están guiadas y establecidas por el derecho apela a castigo apela a la coacción a la coerción al miedo de un castigo futuro y en el caso de un cumplimiento va a sancionar en cambio la ética no la ética va a tratar de auspiciar el conocimiento dando la idea de que si esta persona ha realizado una conducta correcta merece ser reconocido por los miembros de la sociedad necesita ser otorgado le debe ser otorgado un bien a esta persona que ha actuado correctamente que además de ajustarse a los parámetros del derecho se ajusta a los parámetros de la ética por lo tanto va un poco más diciendo nosotros no auspiciamos castigo no queremos que la persona sea castigada por ciertos parámetros porque no se ajusta a conductas éticas quiere que la persona sea reconocida por eso la forma que tiene la ética y el derecho de poder interactuar o de poder guiar las conductas de las personas son distintas y por último tenemos que los deberes jurídicos son más determinados que los éticos esto quiere decir esto es una forma un punto a favor para el derecho ya que los deberes jurídicos las normas jurídicas establecen cuáles son las conductas de las personas y establecen cómo deben ser cómo se debe guiar las conductas de las personas y las personas conocen las normas jurídicas porque las normas jurídicas son públicas deben ser conocidas por todos son publicadas las personas no pueden alegar un desconocimiento en las normas jurídicas porque eso es impensado una persona no puede cometer un delito diciendo o alegando posteriormente luego de haberlo cometido no conocía que había una norma jurídica no las normas jurídicas se consideran conocidas por todos en cambio los deberes éticos son indeterminados ¿por qué? porque los deberes éticos van a ir cambiando de persona en persona ¿sí? los deberes jurídicos son iguales para todos en cambio los deberes éticos van variando de persona en persona cada persona va a tener un deber ético una conducta ética distinta a la anterior al de otra persona por lo tanto vemos que en uno está totalmente determinado porque al estar establecido de manera heterónoma por un tercero lo que es el derecho vamos a establecer vamos a tener establecido que estas conductas son conocidas por todos están establecidas y son iguales para todos en cambio los deberes éticos van a cambiar de persona en persona por eso son indeterminados ¿bien? y con esto chicos terminamos la clase de hoy nos vemos